Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Pokémon Luna Dragonlock Bienvenidos gente a la cima del monte este, del volcán del Vela Que estoy aquí con mi amiguito Kiawe Que hemos pasado aquí, me han pasado la noche juntos gente En fin, vamos con, a ver, cosilla gente Lo primero, gracias por dejarme recuperar a Gumi, vale Me lo habéis dicho en muchos loques Que los Pokémon que mueran en ese estilo de combate Como por ejemplo el Pokémon World Tournament en Pokémon Blanco y Negro 2 O por ejemplo aquí la Battle Royale Que no cuentan para la historia, que es como una misión secundaria Entonces, la grandiosísima mayoría, más del 70% de los votos Dijití que sí, que recuperase a Gumi Así que, pues, yo encantado de recuperarlo, por supuesto Porque es un Pokémon que, eh, me mola mucho Eh, más cosillas, sí Lo que dije en el capítulo anterior Eh, no sé si es que no me expresé bien O me entendiste mal o no sé Pero en ningún momento dije gente que quisiese dejar el canal Ni mucho menos, simplemente que A la hora de grabar el logue Me sentía un poquito Tough Por lo que haya pasado en el combate Pero la verdad es que no hay nada mejor que leer vuestros comentarios Como para recuperar la fuerza Así que gente, podemos continuar con el logue Y toca ir de camino hacia la jungla umbría Donde tenemos que enfrentarnos a Lulu Va a ser un combate... No difícil Pero sí que es posible que sea lento Eh... Bueno, tenemos a Turtonator Vamos a seguir saliendo de aquí Mientras vamos... Voy comentando cosillas A ver, tenemos a Turtonator Que lo puede hacer muy bien contra ella Y ella, la verdad es que nos quita muy poquita vida Necesito ir al centro Pokémon Ella nos quita a nosotros muy poquita vida Por lo tanto Eh... No va a ser un combate difícil Pero sí que es posible que Como ya digo, sea lento Vale, vamos al centro Pokémon No, curamos a los Pokémon Dejamos a... O sea, a los dos que se debilitaron en el PC Que de hecho va a ser lo primero que haga Porque no me acuerdo quién fueron Sé que fue Tyrant Y alguien más A ver Nesmac no Pero estaba envenenado A ver, ¿dónde pone la cantidad de salud? Ah, vale, aquí Vale, Axio estuvo a punto Janmo, sí Y Tyrant también Bueno, pero Tyrant lo había curado Pero sí, cayó debilitado Así que Tyrant, sorry Pero más me duele a mí, chaval Porque la verdad es que tenías una muy buena naturaleza Vale, estos dos han caído debilitados Y como ya me habéis dicho Ese también va a caer O sea, también cayó debilitado Vale, Gumi me habéis dicho que lo recupere ¿Y a quién me pongo ahora? Me empiezan a quedarme muy poquitos Pokémon, gente Así que creo que tendré que meter a Altaria Y a Drudigon Aunque sea... Por aguantar un poquito más Pero bueno Por esto ya queda poco para que pueda tener a Kindra Así que mientras tanto vamos a coger a Beigon mismo Aunque no tiene nivel ni de lejos Juan sí mantiene más o menos el nivel Si está al mismo nivel que... Que Tartini Vale, pero Beigon pues habrá que subirle el nivel, gente Eso ya será para... Para el próximo día Pero por suerte ya me queda poquito Entre comillas Para tener a... A Kindra En principio Después de vencer a Mayla Podría, creo Creo Que era así Vale, ¿Quién recuerda a tus Pokémon? Sí, por supuesto Porque Turtonator está envenenado Turtonator y Exeggutor Arola Que son los cracks del equipo de momento Hasta que el resto no evolucione Que... Dios mío, gente No veo la hora No veo la hora De que evolucionen estos Pokémon Que sí, quiero ser el rebelente Leche Pesadilla Vale, gente Vámonos Vámonos ya mismo Vamos de camino a... A la jungla Umbría Hay que atravesar la ruta 5 Donde podré entrenar bastante bien O eso espero Creo que era la ruta 5 No Ruta 8 Creo No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo Vale Hay que hablar con la chica esta Para que nos deje pasar Hay que mostrarle Que tenemos el Pirostal Que hay que ponérselo A Turtonator Vamos a ponérselo ahora mismo Antes de que se me olvide Porque si no Nos podemos llevar un sustillo, gente Además Contra Lulú Me va a venir bastante bien Tener el... El Pirostal, ¿eh? Vale Así que era la ruta 8 A ver Bolsa Cristal Z Pirostal Usar Nesmac puede Y Beigon también Por el tema de De las cuas Pero... Sí, ya sé que lleva un Pirostal No Nada, Beigon La verdad es que ahora mismo Es tontería Vale, tenemos el Pirostal En Turtonator Y el Hidrostal En Gumi Aquí me interesa Entrenar a esta chica No quería pelear Porque es la chica Que nos dice que peleemos Contra todos los entrenadores Y esta no lo tiene Mira tampoco Tú te has pasado por el Poker Relax ¿No? No ¿Sabes esas Pokéabas para tus Pokémon? Pues las puedes conseguir en el PokéResort Sí, lo sé Pero... Me vamos a pereza entrar Vale, aquí teníamos a Acromo Ahí ¡Eh, tú! Espera Aquí llega Acromo, gente Madre mía Matito Acromo Ah, pero ¿Dónde están mis modales? Permíteme que me presente Me llamo Acromo Y soy científico El tema de mi investigación Es métodos de extracción De potencial En el ámbito de los Pokémon ¿Ok? Y he llegado a la conclusión De que la clave Está en el vínculo Que tienen con sus entrenadores Por esa razón Tengo un especial interés En estudiar a entrenadores Que, como tú Están ligados a sus Pokémon A través del poder De la pulsera Z Ahora que lo pienso No me has dicho tu nombre Mmm... Así que te llamas Niet Me aseguraré de no olvidar ese nombre Y para que tú no te olvides de mí Quiero regalarte esta MD Y la MD es Nitrocarga Vale También me va a ir bien Me va a ir bien Estoy seguro de que si usas Nitrocarga Como he escribido En tu siguiente prueba El Pokémon dominante De la jungla umbría No te dará ningún problema Bueno Eso está así, así, ¿eh? El poder Z Ese es el poder Que estoy buscando ¿Acaso podría ser más poderoso Que la mega evolución? Y parece que también Hay un archipiélago Para uso exclusivo De los Pokémon El Poké Resort Alola es sin duda Un lugar fascinante Creo que voy a prolongar Mi estancia aquí Bueno, Niet Hasta más ver Chao, Acromo Me gustaría también A ver que se contara Un poquito La historia de Acromo, ¿no? O sea, ¿por qué está Acromo aquí en Alola Cuando él es de De Teselia, ¿no? Eso, pues, la verdad Que se siente un detalle Al igual que después También aparece Este Aza También sería un detalle Que contasen el por qué Está aquí en Alola Pero bueno Vale, vamos a salir De aquí Vamos a Adentrarnos más En profundidad A la ruta A pelear con gente Los entrenadores Entrenar un poquito Señorita Ey, quiero combate Vale Estoy viajando Para encontrarme a mí misma Pero no hago más Que morder el polvo Joder Pues Conmigo no va a ser Diferente Vale, la mochilera Nelly me desafía La mochilera Nelly Que nos saca A un Idy Ah, guay Vale, sí Vamos a traer gente Del pilo Y aquí en el pilo Está el Z Va Hecatombe pírica Para Idy Lastimilla Pero es lo que hay Quiero verlo Quiero verlo Ya que hoy No vamos a enfrentarnos A Lulú Que va a ser En el próximo episodio Lo más probable Porque dudo Que hoy lleguemos Hasta ella Hecatombe pírica De calcinación Tírale Dale caña Aunque se llame Hecatombe pírica Yo tengo la manía De decir Calcinación Z No sé Ni no sé por qué Pero es así Vale, vamos con el Hecatombe pírica Nenmax se mueve No lo puedo ver Z Despliega toda su fuerza Ahí lo tenemos Dale caña Madre mía Está guapísimo gente Me encanta Me encanta Aunque bueno Como el de dragón No hay ninguno Hay que reconocerlo Pero el de Sinieto El de Sinieto También está muy chulo Y el de hielo También Y es el que menos se ve El de hielo Está brutal gente Y se ve muy 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 poco Vale Ha caído debilitado Ese Eevee No nos ha dado Ningún problema Además hay un centro Pokémon En la ruta 8 hay un centro Pokémon Vale, yo no estoy A nivel 20 Imagino que Beigon Bueno, Beigon Ha ganado O sea, no ha subido Desde River ¿Qué iba a decir? Yo Sí, que hay un centro Pokémon en la ruta 8 Así que ahí puedo Curar a mis Pokémon Tranquilamente A ver, aquí había un objeto Joder, de tan lejos me ves Bueno, de todas maneras He ido a pelear contigo Pero Menuda vista Vale, a ver ¿Qué Pokémon tiene? Vale, tiene un par de Pokémon Y son Bonsuit Vale, este va a ser fácil De debilitarlo Tipo planta Y nosotros vamos con Turtonator Vale Lucha Calcinación Y ¿Deberíamos tumbarlo? Pues posiblemente Ahí está Vale, Bonsuit que ha debilitado El siguiente ¿Quién es? Ganar puntos de experiencia Fasuba nivel 21 Bien Z9 Bien Trumbic Vale No tenemos Eléctrico Así que continuamos Con Turtonator No tenemos ni eléctrico Ni roca Vale Lucha Vamos con el poder Z Y metemos un Hecatombe Pírica De calcinación Supersónico Mira Evitamos el ataque Vale Yo creo que lo tumbamos Y si no lo tumbamos Nos quedamos muy 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 cerca Gente Pero yo creo que sí Que deberíamos de tumbar Al Trumbic De todas maneras No va a ser ningún problema Lo malo es que ha utilizado El supersónico Y nos podría confundir Y Golpearnos Pero No, no va a ser ningún problema Gente Vale Uy Casi gente Casi Vale Vamos con Alcuad Ah cuyo Tengo tumba roca Me cago en la leche No me acordaba No me acordaba Tenemos tumba roca Vale Pues utilizo tumba roca Ahora Como utilizo respiro Pues meto el tumba roca Porque dudo que del ascuad Lo tumbe No Le he tirado ascuad Porque le quedaba poca vida Y no me acordaba Del tumba roca Vale Ahora si utilizo respiro Todo lo que tiene la gana A mi me da igual Que con el tumba roca Deberías de caer Deberías de caer Y si no Como le bajo la velocidad Después atacaremos Nosotros antes ¿No? Pues espero Vale Pues no No caes Lo aguanto Que cabrón Vale Pues nada Pues tumba roca De nuevo Ahí está tumba roca Nuevamente Y cae debilitado Sí Vale Ha quedado debilitado Gente Vamos a continuar Tranquilamente Esta sube nivel 10 Y aprende mordisco ¿Ok? Vale Salamens Me interesaría Que no muriese Por favor Hay muy buenos Salamens No debería morir Pero bueno Nunca se sabe Vale Hiper poción Eso me va a venir De perlas Para la prueba Gente Y aquí hay algo Sí Una semilla milagro Que no me acuerdo Lo que hace Pero creo que se puede vender Vale Hay otra chica Que también quiere pelear Y detrás hay vallas Así que vamos a ir a por ella Aunque puede ser Que se haga un Pokémon Pero vamos a ir a por las vallas Alguna valla habrá O eso espero Vale Entrenador ha promisado Paquita me desafía Ok Paquita Saca a Milton Ay Dios mío Si un Pokémon Es un dolor de huevo Sí de huevo Gente de huevo Vale Milton A ver Imaginais que te empieza A tirar desenrollar Sería gracioso ¿Verdad? Vale a ver Polución podría envenenarlo Lo cual estaría bastante bien Pero vamos a empezar Potente Con el poder Z Y a ver Cuánto le quitamos Milton empieza venganza Vale Eso es un ataque de tipo normal En principio No hay problema Es más rápido No se va a bajar la velocidad Con el tumba roca Ahora después ¿Vale? A ver Cuánto le quitamos Milton yo lo he jugado Acordaros En la LCE Y No hizo mal trabajo Salió en un par de combates En uno el pobre No pudo hacer nada Pero en el otro La verdad es que se lució bastante Y aguanta bien Y por eso me da mi DT Aparte de que el Milton Con el Madre mía Y eso es el poder Z ¿Sabéis gente? Eso es el poder Z El Milton de blanca Con el desenrollar Y tal Pues Eh Porque vamos Bastante Toca pelota Madre mía Gente que no le quito nada Que no le quito nada A ver Calcinación Va A ver Libra la energía Pero no creo que nos mate ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo paso yo ahora la prueba? ¿Cómo paso yo ahora la prueba? Como no sea con Exegutor Me cago en el Milton Me cago en el Milton Eso es Retroceder Y que si me cago en la leche No me lo puedo creer Gente Batido Dios Lo humilitan Maldito humilitan A ver El martillo De este Dragón Debe quitarle Mucho O eso espero No le quito un torrado Va Bomba germen Pisotón Si es que me quita un huevo Tengo que utilizar Alguna poción ¿Eh? Y retrocede Pero no retrocedas Por Dios Bomba germen Va Va, va, va Pisotón No retrocedas No retrocedas Bien Bomba germen Va A ver Si el pisotón lo aguantamos Vale Ese ya quita Mucha más vida Que antes Vale Bomba germen nuevamente Aguantamos el pisotón Desenrollar Vale Vale No pasa nada Somos planta Y el primero quita muy poco Bomba germen Y vale Dios Turtonator Pero por lo que no aguanta Esa venganza No ha perdido El mejor Pokémon Del equipo Gente Me cago en la leche Maldito Mil Tank Uff Tendré que aceptar mi derrota Humildemente Será Pendeja Que me ha quitado Turtonator Dios ¿Cómo paso yo la prueba ahora? No tengo ni idea de Cómo pasar la prueba No tengo ni idea Ha sostenido una valla kakik Vale Todavía te quedan vallas Valla aranja Vale ¿Qué más? Valla kakik Nuevamente Ok Vale gente Ya nos la apañaremos Para pasar la prueba Pero me cago en el Milton Vamos a coger este objeto Es 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 Ultra Ball Ok Vale Este chico quiere pelear Investigaciones por aquí Investigaciones por allá Me dedico a estudiar a los Pokémon Y yo perderlo Madre mía gente Me estoy quedando sin dragón Vale Científico manu Me desafía Pero bueno Aún así podemos Pasar el bloque Vale envía a Archen A ver Archen en Fabs ¿Por qué sale Fabs? Si yo quería al Exebutor Pero bueno No pasa nada A ver esta nivel B Vale Le saco un nivel Y también BBB como yo Así que en principio No creo que haya Problema No sé Vale Eso es más rápido Golpe bis Vale 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 Sí Bien Él me golpea con Carasusto Vale Perfecto Vamos con Furia Dragón Y nos lo quitamos de en medio Menos mal Vale Me baja la velocidad Pero bueno Furia Dragón Dice a poder pasado Ojo Me acaba de tirar los fósiles La animación Serán los fósiles Vale Furia Dragón Nos quitamos a Archen De en medio Le queda un Pokémon Que no sé quién será No tengo ni idea El siguiente Pokémon Que le queda Es un Sheldon Vale Es tipo A cero Así que Uh Ryubo está muy tocado Bueno Me podría quedar con Fax La verdad O podría haber metido a Gumi Que tiene el poder El poder Z A ver Igualmente Vamos con Golpe bis Es que no va a quitarle mucho Pero puedo tirar Golpe bis Eco metálico Vale Y después el Furia Dragón Lo que pasa es que Imagino que tendrán Más de 40 PS Digo yo A ver Furia Dragón Vamos a probar Dizamofa Si Si voy a atacarte Todo el tiempo Si no me queda de otra Vale Ahora que hemos De Turtonator Gente Ni Axio Ni Beigon Pueden caer debilitados Bajo ningún concepto Son dos dragones Que me pueden dar el bloque Y no pueden caer debilitados Bajo ningún concepto Así que a ver Cómo me la apaño Gente Que si Que quiero utilizar Otro referente A ver Cómo me la apaño Aquí había otro Entrenador Que no quiere pelear Por ahí se va La jungla umbría Ah no Por ahí no se va La jungla umbría Solo lo de los fósiles O sea que por ahí no es La jungla umbría Se va por debajo De otro Pokémon Ahí está Vale Vamos a curar a los Pokémon Va rápido Dios Turtonator ¿Por qué? ¿Por qué? Sin poder utilizar A Charizard Y sin Turtonator Madre mía Vaya tela Vale A ver ¿A quién pongo ahora? Drampa Dios mío Si es que no me ha quedado Dragon ¿Eh gente? Necesitamos a Drampa Al menos es miedoso Es lo bueno Que por lo menos Pega por la parte especial Pero bueno Este es mejor Si fuésemos de esto Venga vamos a curar Necesito darle nivel Tanto a Bacon Como a Drampa No, no tiene el nivel Dios mío ¿Cómo paso yo la prueba? No tengo ni idea ¿Eh gente? No tengo ni idea Tus Pokémon han regulado Todas sus energías Esperamos volver a verte Bueno ¿Esa con el que se gutó la Lola? Otra solución Ahora mismo Es que no veo Pero bueno A ver Vamos de camino a la prueba Esa chica no quiere pelear Tampoco Así que Directos a la prueba Vamos para allá gente Aunque Bienvenido Has llegado hasta la jungla Umbría El área de la capitana Lulu Tú y tus Pokémon Os completéis Como los ingredientes De un plato De alta cocina Ahora le vais a Ayud Quiero decir Vais a someteros A las pruebas De este lugar Además Tienes la piedra brillante Que recibiste directamente De Tapu Koko Eso prueba que eres digno De batirte conmigo La jungla respira Como un ser vivo Y me dice Que el plato recomendado Del día Va a ser ¿Cuál? Ya lo sé El Lulu de la casa Mi especialidad La madre que te parió Hija Te pido que reúnas Estos cuatro ingredientes Una valla ango Una mini seta Una hierba a revivir Y una semilla milagro Que alegría Toma Te voy a dar un zurrón Para que los guardes ahí Vale Muchas gracias Vale Tenemos el zurrón Para la prueba gente Ahí está Porque si lo metes En tu bolsa Se va a mezclar Con tus cosas ¿Verdad? Como vas a buscar ingredientes Llévate a Stutland Es bueno encontrando cosas ocultas Ya lo sabes del rancho ¿No? Le das al botón B Y usas el olfateo Stutland Pues no No lo sé del rancho Si no Del juego anterior Bueno Resumiendo Me tienes que traer cuatro cosas Una valla ango Una miniseta Una hierba a revivir Y una semilla milagro ¿Todo listo? La jungla umbría te espera Que comience la prueba Que comience la prueba gente Vamos a ir directos a por A por A por A por A por No lo sé Mañana no lo vemos Gente Dejamos el capítulo aquí por hoy Poquito más Mañana volvemos Mañana nos enfrentamos A la gran prueba Que estamos Bueno estamos ya en ella Así que mañana Mira Antes he pasado la noche Con Kiawe A la vaso con Yulu Gente Es lo que hay Así que poquito más Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Luna Dragonlock De hoy le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribidme al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós